Continuamos con más información en Oti 13 de la mañana y preste mucha atención ya que para fortalecer la identidad de cada región en el estado, la secundaria del estado realizó una muestra gastronómica con sus alumnos. Con el objetivo de fortalecer la identidad de cada región en el estado a través de su comida, alumnos de la escuela secundaria del estado del área de sociales llevaron a cabo su muestra gastronómica. El objetivo principal es preservar nuestras costumbres, hacer que los niños identifiquen su identidad como chiapanecos y saber que nuestras tradiciones y costumbres pues también nos dan una manera de ser y de actuar, pero que también nos transmiten valores para vivir en sociedad y tener sobre todo estas habilidades sociales para vivir en paz, sobre todo, promover la cultura de paz a través de estas convivencias y de que se reconozcan con una historia cultural. Platillos como la bolita con chipilín, ningüinjuti, pollo en estofado, ensalada turula, salpicón, menudencia, tamales en su gran variedad como jacuané, pícte de elote, hierba santa, cambray, de mole y chipilín y demás platillos estuvieron presentes en esta muestra que contó con una gran variedad de olores, colores y sabores. Los dividimos por zonas, la zona metropolitana, la frailesca, la zona de la costa, así fueron, los fuimos dividiendo, no por todas las zonas representativas de Chiapas, porque no es posible, por el número de alumnos y por el gasto que implica, porque finalmente son los niños los que regalaron todos los platillos, entonces implica un gasto, por eso nada más tenemos siete zonas del estado de Chiapas. Lo que más impresionó a los organizadores fue la colaboración de los alumnos, quienes buscaron las recetas y con asesoría, ellos mismos cocinaron sus platillos, involucrándose así en la investigación y la elaboración de estas comidas. Superaron mis expectativas, tanto los alumnos como ellos como padres, mucha gente vino, efectivamente, no esperábamos esa afluencia por el clima, pero el clima no fue el obstáculo, esa es una gran fiesta hoy. Al son de la marimba, los asistentes disfrutaron de la gastronomía chiapaneca, considerada de las más ricas y variadas que existe en nuestro país. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.